Ahi viene la tonina razon Mira, mira, mira lo mas que hermosura Andando, andando, andando Mira, 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 mira Mira, 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 que bonita Bueno, Rosita, hemos llegado aquí a los estereos de autillos Vamos a estar usando este cortapelures Blanco, un acarado Y vamos a ver si podemos sacar un pargo Con un señuelo superficial Así que dale, miren, miren nomas que hermosura estructura Esperemos sacar algo para la botana Así que dale, Rosita, acompaña, nos va a estar linda aventura de pesca Y espero que nos dejen su like y su comentario Primer tirito, Raza Que Dios nos bendiga Mira, ahí viene Miraste? Si, si, mira lo que te iba a decir Ahí viene O no, voy a hacer el pulcán No ¿Estaste? No, güey Mira, peserito Peserito Vamonos Jajajajaj Primero era el 40p Estabas que liberan solos Ahí está Ahí te le echo el agua Está practicado No No El pulcán Ya tiene sabor a tostado Ya no se sabe ¿Pues Dios cree? Jajajajaj Al que no es aspegador O no Mi amor El pecho viene y mi amor No sé Si Sí Se ha movido Un raycherito Proyectillo salió más, estaba un chingo ahí ahí están, ahí están, hay que terciarles hasta que enfade me voy de vuelta acá salió un escardumen de pargos ahí vamos a ver que podemos capturarlos nos devolvimos, vamos a pegarle un día mira, ahí están, no quieren salen a mis copiar nomás pero no falta pero ven si vino uno un parágrafo miren vamos a pegarle un parágrafo miren vamos a pegarle un parágrafo miren yo quiero asumir mejor es bueno es bueno, no? es bueno, no? si, ya, junto una, dos, tres una, dos, tres la misma agarrada es la letrisa la letrisa la letrisa guau, 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 guau ¿Quién nos va a salvar los ruedos? ¿El Dr. Martínez va? ¿El Dr. Martínez? Ahí está el viejón Se nos fueron varias capturas que iban a leer el video Así que ahí nos vamos a ver Vamos por ahí, vamos por ahí muchachos Dicen que esta aquí en una zona que todo el tiempo no le defrauda Miren si es cierto porque es la pasada En fin de cuentas la carnada pasa y el pargo está acechando a la carnada Vamos a ver si podemos sacar algo de ella Como un primo trato que tengo Vámonos No, 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 no Lo voy a trabajar, lo voy a trabajar Un robalón Venga tu mecha, miren, miren que espectáculo viejo ¿Para dónde me vas a echar? Para acá, para acá Vente, vente Que espectáculo este cierro galo viejo no, no Me está viendo Tu mecha No, no, no No hay un robalón de cabeza De cabeza Vente Acá viene Vente, vente, vente Fuga, fuga por los pargos, señores. Bien comido, el salto que pegó, como estuvo trabajando con la gente, que no va a volar. Se agarró el huesito, ¿sabes? Sí, macizo, no lo soltaba. Enseñale, hijo, también. Ahí va. Esto va a hacer una foto ahorita. Fuerte, que se calme de poquito. Porque está fuerte ese robalo. Me ha gustado, el señor. Agarra los de la boca para que enseñe. Que no te va a cortar. Agarra un robalo, porque nunca agarra ni la carne. Miren nomás que robalón, miren lo que mando, Dios. Con el JP, fresa con crema, paleta L. Ahí está, miren, el que los hace, JP. Un buen robalón, miren. ¡Uh! Y a darle, viejo, que apenas empezando el día. A ver si sacamos otro robalo, me ha sacado otro parguito. ¿Usted quiere esta galleta? ¿Usted se abre? ¡Ah! ¡Uh! ¿Se pegaron? ¿Cuántas trochas? ¡No! ¡Ale, puto! ¡Salud! ¡Esta es la galleta! ¡Esta es la galleta! ¡Vamos a poner! ¡Sí, eh! ¡Aquí los ojo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, que le ponen! ¡Mira qué buen pará, güey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por aquí, más! Este JP está muy efectivo. ¿Lo recomiendo o lo recomienda, chica? ¡Recomendado! esta señor jp miren robable y pargos viste uno de mi mano mas que tiraste? no salieron varios salieron varios pargos 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 no importa no son pargos buenos viejo mira no mas vamos vamos se jaló un perro uno yo no se por esta cabeceando usted siga con que no sea toro no pongamelo de frente es un pargo dale vuelta a mi cara vamos ese pargo esta bueno vamos sigue dando guerra calmate calmate te voy a prestarle tu ahi esta un pargo mas de uno agarrote como se se va a hacer brita vamos para arriba viejo ya lo tiraste y ahora ensший don dame lo que quieras ay 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 es un placero oficial es un pargón ajo un placero que bonito que bonito llego de uno no lo esperamos bueno CJP que esta pasando pues porque no queden tanto te frameaste aqui aqui me agarró este agarró un pargo mas con el JP super recomendado este colosito esta dando de que hablar un robalo de 3 kilos de arriba y estos pargos que tienen su kilo arriba de 1 kilo y medio que bonito jalón mira nomada que buen animal para zarandear que que mira otra mira bueno que que esta pasando con esto hombre esta bueno mira 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 otra mira que esta pasando viejo que sera el burricano o el hombre el burricano son los dos cariño del burricano y que pasa que traes una piola te la mordia está enojado cuesta el mundano oficial que buena a ver esta esta con el caro vamo para arriba hay un JP blanco en la canadaca no más ¿dónde? ¿de ahí abajo? ¿dónde? hay ataques mira nomás uno para ya dijeron fuga por los pargos el viola los tiene amarrados el JP robalo robalo es la comida 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 bueno receta aquí están mirando la pesta que nos está mandando mi dios la verdad que muy buenos pargos para sanidad ya mañana el día del padre espero después que mire el video pues deseándoles que pasen un buen día del padre se la pasen en familia y a convivir se ha dicho así que ahí están los pargos receta mi dios nos mandó muy buenas culturas y apenas está comenzando el día hay medio día pero nos queda todavía el resto del día para intentar sacar con paseantes pargos y 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